Bienvenidos amigos al vídeo del unboxing y el montaje de esta Mesa Elite 3.0 de Mockwheel, una marca que como todos sabéis destaca por su gran calidad. Esta bicicleta es bastante grande con ruedas de 27,5 y 2,4. También tenemos aquí batería LG, frenos de disco y como os podéis imaginar es muy cómoda por la forma que tiene. Incluso cuenta con manetas de cuero y gel. Lo mejor de todo es que es completamente legal en la Unión Europea ya que tenemos aquí un motor de 250W y 45Nm, así que no vamos a tener ningún problema, no tenemos acelerador ni nada que se le asemeje, tan solo la asistencia de pedal, pero bueno el resto de características la veremos en la review completa que os dejaré por aquí arriba cuando esté listo, así que sin más en este vídeo nos centramos en el unboxing y el montaje. ¡Comenzamos! Bueno, la caja en la que llega es absolutamente genial, tiene un cartón muy gordito y viene muy bien protegida. Como veis ha llegado perfecta, mide 152cm por 85 por 25. Vea, sin más, vamos a abrirla, hacemos un poco de fuerza, ya que trae algunas grapas. Y fijaos lo que dice la caja, los sueños comienzan en dos ruedas, tenemos ahí el logotipo de Mock Willy también en la página web. Bueno, la caja es genial, como veis sí tiene detallitos, vale, un pequeño plástico ahí para no hacernos daño al agarrarla con la mano. Aquí dice persiguiendo sueños con un pequeño impulso. Por los lados ya tiene cositas, esto lo podemos introducir hacia adentro, de este otro lado también, vale, para transportarla. Bien, si la veis así de esta manera, esto es lo primero que vais a ver. Se ve que viene todo muy bien, embalado, muy bien empaquetado. Bueno, lo más sencillo es cortar la caja y sacarlo todo de una vez, pero a mí me gusta conservarla entera, así que vamos a ir sacando cosillas y tirando así para afuera. Así que venga, sin más, vamos a tirar de un lado, de otro, es bastante fácil, vale, sale muy bien y damos unos pequeños tirones y tenemos como veis ya todo fuera. Y ahora sí podemos retirar la caja. Vale, tenemos ya en el suelo y aquí tenemos una pequeña visual, ahora sí ya podemos ver algunas cajas como esta que dice Mockwheel, unas bridas increíblemente grandes que vamos a ir cortando. Y entonces sí que ahora ya vamos a comenzar con ese proceso, vale, de quitar protecciones, cortar bridas y demás para dejar todo libre. Nunca había visto bridas tan gordas como esta, esto es brutal amigos. Venga, vamos a ir a quitarlas, a liberar esta rueda, por aquí tenemos otra, esta es más pequeña y viene sujetando lo que es este guardabarros. Me gusta porque es un guardabarros muy ligero, vale, es como plasticoso, no pesa mucho y vale, cumple con su función. La rueda delantera también ya la podemos quitar. La rueda me encanta, se ve que está hecha para desplazar muy bien el agua y que va a tener muy buen agarre. Y si os fijáis, esta tira blanca que tiene todo a su alrededor es reflectante, vale, refleja un montón por la noche. Vale, seguimos cortando, quitamos esto por aquí, esto por aquí también, vale, todo fuera. Bueno, pues acompañando al conjunto viene este estupendo bombín de pie, así que genial. Y continuamos por aquí, vamos a quitar todas las cositas que tiene, vale, lo que son las protecciones. Tiene muchísimas, incluso viene con cartón, protegiendo, vale, lo que es esta parte del cuadro, que es probablemente la más importante, donde venga la batería. Tiramos por aquí, madre mía, amigos, gente, vaya color más bonito. Dice aquí, Mockwheel, este verde que tiene es brutal, uff, fijaos en este cuadro, ostras, está chulísimo. Vamos a continuar quitando por aquí. Guau, esto desprende calidad por todos lados, amigos, se ve increíble, qué bonita es. Vale, vamos a ponerla de pie y ahora sí se va a sostener ella misma sola, de esta manera. Aquí abajo tenemos el manillar. Continuamos quitando cositas por aquí, vamos allá, fuera con esto, esto fuera y esto también, vale, fuera con todo. Madre mía, vaya chulada de bici. Tenemos lo que es un plástico también, lo que es el sillín que dice Mockwheel. Muy, muy, muy brutal, gente, cómo viene de protegido todo esto y la calidad que desprende. Vale, vamos a quitar también este protector. Aquí dentro tenemos algo también, así que venga, vamos a quitarlo. No sé lo que es. Vale, vale, es la propia pantalla que la vamos a tener que poner en el manillar. Y también por aquí tenemos una cosa que es muy importante. Y son las llaves que vamos a necesitar si queremos extraer la batería y llevarla para casa a cargar. Así que no las perdáis. Y en el manillar, junto a las llaves, viene también este pequeño tapón de goma. Y este tapón, como es obvio, se va a poner en el manillar, vale, por encima de lo que es el tornillo. Perfecto, pues ya solo nos falta por ver lo que viene en esta caja. Así que sin más, vamos a abrirla. Uf, amigos, wow. Mira que he visto bicis, pero con esta presentación ninguna. Fijaos ahí qué herramientas tenemos, cómo vienen en un foam. Madre mía, qué chulada. Y además se ven de buena calidad. Dice cromo, vanadio. Las llaves se les son una pasada, son muy largas, vale. Se ven de muy buena calidad. Después tenemos esta otra llave. Y después ya estas llaves, que son una 15 y una 18, excelentes. Y tenemos, como no podía ser de otra manera, un estupendo manual. Fijaos qué gordito. Vienen varios idiomas, entre ellos el español. Bien, el manual se ve excelente. A todo color, con todo muy detallado, como son las instrucciones de montaje. Todo lo referente a la pantalla y las instrucciones de manejo. Batería, cargador, vale. Todo lo que vamos a necesitar en el momento en el que compremos la bici. Y seguimos viendo y tenemos aquí más cositas. Tenemos por aquí más herramientas, lo que es un destornillador de estrella. También estas cinco bridas muy finitas. Wow, fijaos en esto. Un montón de tornillos de repuesto. Es que esto es increíble y es una cosa muy buena. Aquí tenemos gomas para proteger los tornillos, lo que es un soporte. Dos zapatas de repuesto para los frenos. Tornillería, madre mía, lo que viene aquí. Wow, se nota que estamos delante de una gran marca, amigos. Aquí dentro tenemos lo que es la luz delantera con un estupendo reflectante. Y viene también con este cable que es al mismo tiempo su conector. Unos pedales muy amplios que se ven de excelente calidad. Son metálicos y vienen con reflectantes también identificados, el izquierdo y el derecho. Y ya como no puede ser de otra manera, tenemos otra cajita con lo que va a ser el cargador. Viene también acompañado por un manual de usuario. Aquí lo tenéis, no es muy grande. Se ve de calidad, vale. Vamos a enchufar esto aquí. Como veis tenemos un LED por aquí de notificaciones. Estoy seguro será una luz roja o verde cuando esté cargando o cargada. Perfecto, pues os muestro por ahí las especificaciones. De entrada tenemos 100-240 voltios, 2,2 amperios de máximo 50-60 hercios. Y de salida 42 voltios y 2 amperios. Pues bien, ya tenemos todo fuera. Hemos visto todo lo que trae. Ahora vamos a comenzar con el montaje. Bien, vamos a comenzar con el montaje. Si os fijáis la potencia viene girada por el transporte. Y también la horquilla aquí está invertida. No puede hacer esta forma, vale. Tiene que ir hacia adelante y lo que es el freno, que también lo tenemos ahora posicionado hacia adelante, tiene que ir hacia atrás. Es sencillo, pero quiero que os fijéis en esto. No vaya a ser que pongáis la horquilla al revés. Entonces, bueno, la ponemos así, vale. Que haga lo que es punta hacia adelante y ahora vamos a girar la potencia. Girar la potencia es sencillo. Pero para eso tenemos que aflojar este tornillo de arriba un poquito y también estos que vienen por aquí de lado. Os lo voy a mostrar. Vale, tenemos uno de un lado y otro del otro. Pues lo dicho, aflojamos de este lado también. Vale, cuando ya tenemos todos flojos, como veis, se puede mover y posicionar ahí donde queramos. Pues la vamos a poner en línea recta lo más centrada posible con la horquilla. Y ahora vamos a ir apretando primeramente estos. Lo vamos a ir haciendo prácticamente al mismo tiempo. Un poquito el de arriba, un poquito el de abajo, otro poquito el de arriba, otro poquito el de abajo. Y ahora finalizamos de apretar este de arriba, ahí fuerte. Y de nuevo le damos los últimos apretones a estos dos, vale. Que quede duro. Bueno, de todos modos, si al final cuando tengamos el manillar y la rueda puesta os parece que está un poco torcido, podéis variarlo y dejarlo perfecto. Siguiente cosa que vamos a hacer es aflojar estos tornillos para quitar esta pieza que viene aquí delante, vale. Así que venga, fuera con ellos. Vale, los quitamos, la pieza también. Bien, siguiente cosa que vamos a hacer. Vamos a colocar el manillar así en su sitio, de esta manera, por cierto, no pesa nada. Bien, si os fijáis tenemos aquí distintas medidas para centrarlo bien. Ahora ya colocamos la piecita delante y vamos a ir introduciendo los tornillos un poquito, uno a uno. Está el de arriba, ahora este de abajo, siempre en cruz, vale. Vale, lo que podéis hacer ahora es ir apretando más estos tornillos. Perfecto, sin apretar de todo ya que ahora vamos a tener que girar de nuevo el manillar y colocarlo donde más nos guste. Y ahora ya sí terminamos de apretar. Perfecto, apretáis en cruz. De todas formas luego al final, si queréis otra inclinación lo vais a poder variar como es obvio. Pues vamos ahora con la pantalla y la cogemos así, va a ir aquí fijada, vale, los cables por encima del manillar. Aflojamos aquí, vamos a quitar estos tornillos completamente, de esta forma, vale, que pueda abrirse. Y de este otro lado también, vale, fijaos que no se cae la rosca que tenemos por debajo. El de arriba sí puede caerse, vale, lo llevamos ahora ahí a su sitio. Muy bien, pues metemos ahora de nuevo los tornillos. Bueno, pues es realmente fácil, como veis, ya está. Bien, antes de apretar completamente la pantalla os recomiendo que la dejéis de momento más floja y la pongáis plana, ya que vamos a dar la vuelta a la bici. Si queréis podéis subir un poquito lo que es el sillín para esto y nada, pues le damos así la vuelta. Bien, como veis, la pantalla no toca con trabajo, de todas formas yo tengo aquí una mantita, pero no toca. La siguiente cosa que vamos a hacer va a ser poner el guardabarros. Para ello vamos a quitar este tornillo de adelante y estos dos también salen prácticamente con la mano. Perfecto, lo vamos a colocar así y entonces ponemos estos tornillos. Bien, ya tenemos los dos de ambos lados, de momento no apretamos. Y vamos a aprovechar este momento en el que ponemos el tornillo para colocar aquí también la luz delantera. Pues nada, cogemos el tornillo, apretamos un poco y ahora ya con la llave. Ahora ya terminamos de apretar y los de arriba también. Bien, pues en este momento ya vamos a enchufar la luz, así que ahí está. Vamos a poner ahora la rueda delantera, pero antes de nada quitaremos esta protección que trae para el transporte. Esto está genial ya que si sin querer frenamos con el freno delantero, el izquierdo se podría desajustar. Así que de esta manera lo evitamos. Este tornillo también viene para el transporte, así que lo podemos quitar, extraer. Si no dais con los dedos, buscáis una llave 15. Pues bien, vamos ya con el proceso. Yo le he quitado los tornillos. Vamos allá, con cuidado introducimos lo que es el disco en el freno y ya está en su sitio. Y ponemos arandela y tornillo por ambos lados. Muy bien, yo como tenía otra llave 15 por casa, aprieto las dos a la vez y listo. Vale, la presión mínima para estos neumáticos es de 200 kPa, lo que son 30 PSI o 2 bares. Y la máxima es de 400 kPa, 55 PSI o 4 bares. Para inflarla os recuerdo que podéis utilizar la bomba que trae, pero yo para esto voy a estar usando el compresor eléctrico portátil de Xiaomi. Es la versión 2 y está genial, se enciende en cuanto desconectas esto. Ahora voy a poner 45 PSI, con lo cual estaremos en un punto intermedio entre el máximo y el mínimo. Ahora tenemos 20 PSI, damos en este botón y empieza a inflar. Perfecto, está llegando. Vale, 45, listo. Y con la rueda trasera un tanto de lo mismo, solo que voy a darle un poquito más, hasta 47. Vamos allá. Vale, estamos en 46 y ya llegamos a 47. Ya está, está una pasada este compresor de Xiaomi. Os dejaré los enlaces en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Perfecto, pues vamos a poner ahora los pedales, este es el izquierdo, así que nos fijamos en que aquí ponga L también. Y tenemos aquí también una flecha que nos indica el sentido de giro para apretarlo. Así que vamos a introducirlo y giramos de esta manera. Pues ya cuando la tengamos bastante apretada nos venimos por dentro con una llave L y terminamos así de apretar. Del otro lado hacemos lo mismo, vale, si queréis podéis utilizar la llave L desde el principio para girarlo, vale. Empezáis así y ya se va a ir introduciendo, vale. Sujetamos el pedal y de nuevo vamos girando. Esto se hace mejor en el suelo ya que el pedal ofrece resistencia pero era para que lo vierais mejor. Bien, pues damos de nuevo ya la vuelta a la bici, ahora ya podemos poner la pata, la manta, ya no la vamos a necesitar. Uf, madre mía amigos, que chulada. Perfecto, pues ya lo último que nos faltaría es ajustar el soporte trasero, para ello vamos a quitar este tornillo. No tiene tuerca por detrás, así que sin problema lo quitamos, los traemos para afuera, ahí sale ya, la arandela también. Vamos a colocar el portabultos así y nada, pues ahora vamos apretando así con los dedos. Listo y ahora terminamos con la llave. Bien, fijaos, este soporte trasero es bastante especial, como veis tenemos aquí dos tornillos y tiene una gran regulación, con lo cual podemos llevarlo hacia adelante o hacia atrás. Yo de momento lo voy a dejar así, ya que está completamente plano. Bueno, pues ahora ya podemos ajustar lo que es el sillín a la altura que creamos más adecuada y voy a probarla, a ver qué tal. Wow, amigos, esto es comodísimo, se nota que es muy estable también con estas ruedas. Ahora sí, lo que os voy a recomendar es que carguéis la batería a tope. Bien, para esto nos venimos por este lado y vamos a retirar lo que es esta tapita de goma, vale, para el agua y ahí ya podremos enchufarla. Y fijaos, el cargador indica luz verde cuando no está enchufado y vamos a conectarlo ahora. Luz roja cuando está cargando y verde de nuevo cuando está completamente cargado. Vale, fijaos, tenemos por aquí algo excepcional, es la primera vez que lo veo y esta batería tiene lo que es un indicador de carga incluido. Batería aquí, como os podéis imaginar, si insertamos la llave y la giramos vamos a poder extraer con facilidad para llevárnosla a nuestra casa a cargar si queremos. Y nada, después ya la colocamos ahí en su sitio, hacemos así, quitamos la llave y listo. Pues venga amigos, llegamos al final del vídeo de este unboxing y montaje de la mesa Elite 3.0 de Mogwil. Como habéis visto es muy sencillo, resulta realmente fácil, vale, si queréis ver más acerca de ella, de sus características, un montón de pruebas que le vamos a estar realizando, el funcionamiento de la pantalla y demás, como siempre, pues os voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que no os perdáis nada. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y les haya pasado muy bien. Si ha sido así, dejad un dedito para arriba, que ayude y apoya un montón y porque no también una suscripción que a mí me motiva muchísimo a continuar trayendo vídeos como este al canal. Espero amigos, como digo, que os haya gustado y ha sido suficientemente instructivo, espero también que estéis muy bien. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao!